Beneficios del vinagre de manzana y bueno, siempre los temas que nos trae son muy interesantes. Ana Gabriela, gracias por estar con nosotros. Excelente tarde. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por traerme aquí. Pues así como dices, el vinagre de manzana, seguramente lo han usado ustedes. ¿Algún ustedes lo han usado? Yo lo he usado para cocinar algunas cosas, pero sé que se puede tomar también en ayunas y no lo he hecho con esa combinación, la que yo me tomo con el agua con limón, ¿no? Es todo lo que he escuchado. Claro. Hay varios, o sea, acuérdense del vinagre de manzana, el típico del súper, pero del que vamos a hablar es el de sidra de manzana, el que tiene el fermento así abajo, que se le hace así cafecito abajo, que mucha gente cree que ya se me echó a perder. No, eso es lo bueno, porque eso significa que es la madre, se le llama, ¿no? Entonces, eso lo pueden encontrar ya en el súper comúnmente. Pero viene así como arriba transparente y abajo se concentra todo el fermento, todo por ahí abajo. Entonces, los beneficios, pues hay muchos beneficios y algo que quiero recalcar primero es que hay varias presentaciones, pero aquí el beneficio de consumir el vinagre de manzana es que se convierte en ácido acético, que es el ingrediente activo y que es el que nos da el beneficio. Entonces, quiero recalcar que hay otras presentaciones que no hacen ese efecto, por ejemplo, gomitas o pastillas que ya están combinadas con otras cosas, el ácido acético no va a estar realmente al objetivo que buscamos, ¿no? Entonces, muchas veces se toma y se recomienda en ayunas porque ayuda a regular los niveles de glucosa, ayuda a regular los niveles de TPH, ayuda a ir mejor al baño, desinflama, ayuda a reducir los niveles de colesterol, pues al momento de bajar los niveles de azúcar en sangre va a mejorar todos los síntomas, si es una persona que tiene diabetes también. Entonces, pero si lo estamos consumiendo, porque muchos me digan, oye, es que está bien malo, la verdad es que tiene un sabor fuerte. Sí, ahí no me gusta para nada. No te gusta, luego le agarra sabor, luego ya lo estás usando hasta como aderezo, vas a ver, todo combinado con otras especies y así. Sí es ácido, pero luego te vas adaptando a ese sabor, entonces, pero lo que voy es que las otras presentaciones no es la mejor manera de consumirlo para tener el beneficio de lo que es el ácido acético en el cuerpo, ¿no? Sí. ¿Y cómo se tiene que tomar y cuáles son estos beneficios? ¿Tiene que ser en ayunas o cómo? En ayunas, regularmente en ayunas, el vinagre, el que tiene el fermento abajo, para que tenga todos los efectos antimicrobianos, antioxidantes, y como les decía ahorita, ayuda al control de peso porque va a mejorar los niveles de glucosa en sangre, reducir los niveles de colesterol, mejorar todos los síntomas. Si es una persona que tiene diabetes, le va a ayudar muchísimo a regular los niveles de glucosa en sangre. Ana Gabriela, por ejemplo, ¿tiene que ser lo primero que se tome? ¿Es una cucharada? ¿Va en agua? ¿Va solo? Y, por ejemplo, para quienes ya toman el agua con limón, la media taza de agua con un limón tibia, ¿tiene que ser después o antes de ello? Sí, puede ser combinado y puede ser unos días el vinagre de manzana y otros días el limón también. O sea, es una tapita, una cucharadita, por así decirlo, con una taza de agua. Agua tibia, no tiene que ser caliente, caliente, ¿no? Usted lo toma. Pero sí va a tener beneficios en la piel, beneficios de pérdida de peso, y lo más importante es lo de que regula mucho los niveles de glucosa en sangre, y al regular los niveles de glucosa en sangre también ayuda a bajar el peso. ¿Usted lo está tomando? Yo lo estoy tomando, sí. A mí me gusta, ya yo era el sabor, y ya me gusta, así como te digo, hasta de aderezo. Cuando haces una vinagreta, un chorrito de vinagre de deshidra de manzana, y el orgánico con el cultivo madre, como les digo, y ya. También con el vinagre de manzana pueden desinfectar las vegetales, ya no necesitan comprar nada más. Ana Gabriela, ¿cuál nos recomiendas comprar? Dinos marcas, no sé, para poder, y si tuvieras por ahí, al rato nos envías una fotografía del que tú consumes para poderla subir y darles mejor información a nuestros comaleros que ya nos están preguntando por acá ¿cómo se toma? Ya escucharon, supongo yo, ya hay preguntas al respecto. Claro que sí. El más conocido es la marca Brax, te mando foto. Brax, así que ya lo han visto seguramente en el súper. Y hay otro que venden en el Costco, también muy bueno, y ahí viene como en presentación de un litro y medio o así. Este, no me acuerdo de la marca, pero te la busco. Y el punto es que diga, todos son buenos mientras diga que trae el cultivo madre, que es el Mother Earth Vinegar, que diga, o sea, que realmente trae y se sedimentan así en los fermentos, así abajo. Probablemente es orgánico y así de manzanas orgánicas. Ah, ya lo vi aquí, la marca Brax, está muy bonita la botella. Ya lo viste. Ah, pues ese y el otro que venden en el Costco también es bueno, no me acuerdo de la marca, pero vinagrea de sidra de manzanas, con la madre, haz de cuenta, eso es lo importante. Perfecto, pues bueno, vamos a hacer también esto, no se ve Daniel, mándaselos acá a los muchachos para que lo vean. Y en presentación así, acuérdense que podrás tener otros beneficios, pero no el beneficio del ácido acético, que es lo que te da todo lo que les dije ahorita, con las otras presentaciones. Entonces, siempre mejor así naturalito. Excelente. Y hay que diluirlo en el agua o la cucharada y luego el agua. Puede ser, puede ser directo, pero como es fuerte. Ok, diluido entonces. Diluido. Aunque yo les digo, es como al principio que se te hace fuerte el sabor, es como hacerlo más, más largo el tormento, ¿no? En cambio la tapita de volada. Perfecto, pues gracias Ana Gabriela, porque siempre nos traes unos consejos para sentirnos y vernos mejor, ¿no? Porque ya dijiste que nos vamos a ver mejor, qué suave. Así es, ¿no? Sí vas a ver, hasta la piel mejora. Qué bien. Yo en esto no le voy a seguir el rollo, ¿eh? Ana Gabriela, ¿dónde te pueden seguir y consultar los comaleros y comaleras? Estoy en el Centro Médico del Río, en el piso 2, módulo E, y en redes sociales me encuentran como nutrióloga Ana Gabriela Robles, ahí está el teléfono, y cualquier cosa que pueda ayudarles, ahí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.